Música Mi alma tiene sed, el Dios, el Dios mío, el Dios mío, el Dios mío, el Dios mío, el Dios mío. Mi alma tiene sed, el Dios mío, el Dios mío, el Dios mío, el Dios mío. Música Morando sin cesar, venceremos, morando sin cesar, venceremos, para poder vencer necesitas el poder. Morando sin cesar, venceremos, venceremos, porque Él está contigo, venceremos. Morando sin cesar, venceremos, porque Él está contigo, venceremos, venceremos, venceremos. Morando sin cesar, venceremos, morando sin cesar, venceremos, para poder vencer necesitas el poder. Morando sin cesar, venceremos, venceremos. Morando sin cesar, venceremos, venceremos, porque Él está contigo, venceremos. Porque es mi amigo, porque Él está contigo, venceremos. Consigoldo sin cesar, venceremos, venceremos, venceremos. Venceremos, venceremos, venceremos. Vencemos en el nombre del Señor 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 Lo mismo pasa con el libro de Hebreos. El escritor hace muchos viajes al Antiguo Testamento y en diferentes partes, tanto que a veces nos confunde. ¿Por qué habla de esto? ¿Por qué habla la pensión de Melquisedec? ¿Por qué lo hace? Vamos a llegar al punto. El 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder con ellos. Aquí hace la comparación de Jesucristo con Melquisedec. En este caso Jesucristo ya entendemos que es sumo sacerdote y es superior a los sumos sacerdotes y él puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. El 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Un sacerdote eterno. ¿Por qué nos convenía? Porque en el tabernáculo los sumos sacerdotes que llevaban la ofrenda y el holocausto por sus pecados, ellos primero tenían que presentar una ofrenda y un holocausto por sus pecados propios. Porque no podían ir a presentarse delante de Dios pagando sus pecados sin haber pagado los del primero, porque era un ser humano corruptible, como usted y como yo. Pero sin embargo Jesucristo no tocó pecado, fue tentado en todo. ¿Recuerdan que lo leímos? En todo fue tentado, pero sin embargo, él no cayó. Entonces él no necesita sacrificio propio para sí. El sacrificio que hizo Jesucristo fue por nosotros, no para sí. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Entonces, pasamos súper rápido al capítulo 7, para ojalá que podamos comprender la posición de este delquisedec y la comparación de Jesucristo con él. Jesús superior a la ley. El nuevo pacto, capítulos 8 al 11. En las leyes mosaicas y los mandamientos que están en el Pentateuco, o en la Doral, en los cinco primeros libros de la Biblia, que fueron los que fueron dados a Moisés para guiar al pueblo en toda ley moral y ley de justicia, hay aproximadamente, incluyendo los diez mandamientos que nosotros conocemos, hay aproximadamente 613 preceptos bíblicos. 613. Y estos preceptos bíblicos hablan, pero de un sinnúmero de cosas que probablemente no alcanzaríamos a ver ahora. Pero, les quiero mostrar un pequeño ejemplo. Se dividen en, miren, por ejemplo, que no nos sea visible Yamed en el Pesaj. Cosas que no convence el conciso del Torban Pesaj. Hay cosas que nosotros, por nuestra cultura, no la entenderíamos, pero miren, hay 50, 60, 80. Elevar el incienso, era ley. No poner incienso en el sacrificio antedicho. Le estoy leyendo al azar. Que no salga, guardar, no comer, no rasurar el pelo. Hay partes donde dice, no convivir con tu hija, no convivir con tu señora, no convivir con... O sea, no con tu señora, con tu señora sí. No convivir con tu hija, no convivir con tu hermana, no convivir con tu prima. Hay cosas muy específicas. ¿Qué quiere decir convivir? No es que no pueda venir, no, no, ándate de mi casa porque no puedo venir contigo. Sino que está hablando de la intimidad. Hay un montón de cosas que parecían ser permitidas, pero hay un montón de cosas que estaban en la ley que obviamente no eran permitidas. Entonces son 613 aproximadamente receptos bíblicos. En el que se me perdió el mouse. Entonces, ¿alguien lo ve? Que sirvían estos 37 letras de la ley judaica. Para los judíos esto era importantísimo porque marcaban desde que ponían un pie fuera de su casa y luego cuando ponían un pie dentro de su casa. Todas las cosas que hacían eran juzgadas por esto. Entonces para ellos la ley era importantísima. No había casi nada o nada superior a la ley excepto Yahvé o Jehová. Incluso el sumo sacerdote manejaba la ley que era administrada por Adonis y toda la tribu de Levi. Ellos administraban la ley. Incluso eso. Pero la ley estaba por sobre ellos. Ha sido importante de la ley. Porque los sacerdotes no podían faltar a la ley porque si no, morían. Ahora, yo quiero hacerles una consulta. Hermano, usted está cerquita. ¿Puede nombrarme 10 marcas de auto? ¿Puede nombrarme 10 bebidas o jugos? Coca-Cola, Pepsi, limón soda, pa, pill, spray, planta, limón soda, limón soda, limón soda. Entre todos, ¿podrían nombrarme unos 10 ferianos que tenemos aquí en Chile? Por ejemplo, el primero de enero. El primero de mayo. El primero de mayo. El 25 de diciembre. El primero de noviembre. El primero de noviembre. El 8 de diciembre. El día de las cargas. El 21 de octubre. El 31 de octubre. Perfecto. Perfecto. Oiga, pero estamos, pero... ¡Gradísimo! ¿Quiere un voluntario? Uno solo. Por favor. Un solo voluntario. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién es valiente? ¡Wow! Venga, por favor. ¡Venga! ¿Me pueden dar en orden dos 10 matamientos? ¿Trofira cuatro? ¡Oh, no! ¡Uno! ¡Vamos a dar a tu Dios por sobre todas las cosas! ¡Vamos a dar a tu próximo! ¡Vamos a dar un rato a tu padre y a tu madre! ¡Eh... No comen... ¡No comen... ¡Vamos a dar a tu! ¡Vamos a dar a tu mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, pues mira! ¡Ja, ja! ¡Pues! ¡Gracias! perfecto, gracias antes de leer la idea es se fijan cuánta información tenemos en nuestra cabeza basura o sea, perdónenme pero de verdad es importante saber 10 marcas de vida 10 marcas de auto y la vemos todos los días ¿no deberíamos ver nosotros todos los días la ley del Señor? ¿y sabernos los 10 los 10 mandamientos? éxodo 20 del 1 al 17 de Euteronomio 5 del 1 al 21 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí 2. No tendrás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque no darás por inocente Jehová al que tomar es un nombre en vano 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo aquí es el sábado ¿cuál está ley? honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da 6. No matarás 7. No cometerás adulterio 8. No hurtarás 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio 10. No lo disserás esto debería ser ley en nuestro corazón no porque esté en el antiguo testamento ya no vale vale ese dígame no hurtarás es no robar hay que robarse los guantes en la fábrica por ejemplo el lápiz del trabajo el huento su vida tiene a Santiago sin pagar no devolver el vale del casino cuando no se lo cobraron de la vida ¿te lo sigo explicando? eso es no hurtar no hurtarás esto debería estar grabado en nuestro corazón ¿por qué Jesucristo si en verdad vino a esta tierra y está por solo de la ley nos vino a pisotear la ley ¿te lo vino a? cumplirla y esto es lo vimos el año pasado lo conversamos que si nosotros hoy en día hacemos algo por gracia aprendimos que la gracia es superior a la ley porque aquí aquí te dice no cometer asado esto es no hagas el acto de irte con una mujer y tener relaciones con ella Jesucristo te dice si tan solo la deseas en tu corazón te estás a volver dando entonces entonces ¿quién más respectivo el acto o el pensamiento? el pensamiento entonces por eso podemos entender que Jesucristo es superior a la ley la ley es importante y no debemos olvidarla recuerden que Pablo nos dijo yo no conocí el pecado si no fue por la ley la ley me desnuda ante mi ser porque yo muchas veces digo este lápiz de la empresa si la empresa tiene muchos lápiz si que le importa un lápiz me rayos pero la ley ¿qué me dice? el 8 no gustarás no es tu lápiz te vuelvo ahora Samuel en este caso y cualquiera de nosotros no hubiese pasado lo mismo dijo amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas está en uno de los diez mandamientos también dijo amarás a tu prójimo ¿cómo? a ti mismo muchas veces nos confundimos y lo decimos como uno de los mandamientos no está lejos de la realidad es la verdad pero no está en el éxodo de un peronario porque lo dijo Jesucristo porque si se fijan yo separe en los mandamientos el cuatro a este lado y seis al otro porque los primeros cuatro están hablando acerca de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente no te enviarás a Dios ajenos no te enviarás a imagen no te amarás en nombre de tu Dios en vano y acuérdate del día de reposo para santificarlo porque ese día es cuando nosotros venimos a la mano del Señor nos dedicamos a Él y el otro dice amarás a tu prójimo como a ti mismo porque todo lo demás habla acerca de nuestro prójimo porque si yo amo a mi prójimo no le voy a robar no lo voy a matar no voy a adulterar no voy a codiciar sus cosas entonces por eso Jesucristo dijo el primer y da mandamiento amarás al Señor tu Dios y el segundo es parecido al primer amarás a tu prójimo como a ti mismo y lo contamos en este caso por ejemplo en Mateo 22 del 36 al 40 entonces cuando nosotros vemos la ley vemos un montón de reglas un montón de restricciones y se le puso al pueblo ¿por qué? porque sin ellas el pueblo hacía lo que quería hizo y deshizo cuanto quiso tanto es así que recuerden que lo conversamos cuando Moisés fue al monte ellos no oye a media hora y arriba no nos desesperamos 35 minutos no ya somos hagamos un becerro y Aarón se entregó la primera ni siquiera dijo no ya traiganme dono y hagamos un becerro el pueblo era así entonces el Señor dijo no este pueblo hay que ponerle orden y hay que ponerle reglas Hebreos capítulo 8 el mediador de un nuevo pacto dice ahora bien el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tan sumo sacerdote el cual se sentó a la diesta del tono de la majestad en los cielos ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre les voy a hacer un resumen de esto por por la hora me avisan hoy por favor para no pasar vamos a hacer un resumen de esto por la hora y lo vamos a continuar el próximo martes pero lo que nos está diciendo el escritor de Hebreos es que Jesucristo es un sacerdote de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre recuerden que el tabernáculo lo levantó Moisés por la orden del Señor pero no fue que le dijo Moisés hace un tabernáculo bien Señor yo lo hago ahí tú ven como lo haces oye Señor tengo una idea voy a poner todo perfecto por eso te le dije aquí a Moisés Dios le dijo cómo hacerlo las medidas los materiales incluso los colores todo Dios le dio todas las instrucciones a Moisés y le dijo hace este tabernáculo de esta y de esta manera y en el tabernáculo los ejercicios van a ser de esta y de esta manera todo tiene un orden y todo tiene un significado entonces vemos que el 8 dice de aquí el verdadero tabernáculo significa que el tabernáculo que estaba ahí no era el verdadero Jesucristo ascendió al verdadero tabernáculo y no es que el tabernáculo anterior no sirviera lo que nos estaba diciendo es que nos está mostrando el paralelismo la comparación de ese tabernáculo en esa dispensación para lo que nos está pasando hoy en día en nuestra dispensación dice pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas el 9 dice no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos no permanecían de mi pacto y yo me desentendí de ellos dice el Señor es fuerte también se los voy a resumir la historia pasó así Dios creó el universo con la sola orden de su voz dijo hágase y se hizo pero sin embargo al ser humano lo hizo de una manera distinta se tomó su tiempo hizo barrito y formó al hombre y quedó espectacular y dijo que me quedó tan bien que le voy a hacer una mujer le sacó una bestia e hizo una mujer y empezó la humanidad con un propósito la humanidad cayó una y otra y otra vez aún así con un propósito una de las pensaciones terminó en el diluvio cuando murió toda la humanidad excepto la familia de Benoît porque él creyó él creyó lo que el Señor le dijo perfecto abre su narca abre su narca esto es lleva su familia con usted porque se viene a todo diluvio no como ese viene la segunda venida y está pronta estamos en los tiempos entonces la humanidad cayó una y otra y otra vez y Jehová dijo ¿saben qué? ustedes se están mandando caídas las caídas vamos a hacer algo voy a hacer un pacto con ustedes ¿qué les parece? sí dijo el pueblo haga un pacto ok yo los voy a lo ver los voy a proteger y los voy a bendecir ya dijo el pueblo sí yo voy a hacer todo eso ese es mi narabajo y su narabajo va a ser sí dijo el pueblo ¿cuál? ustedes tienen que ser perfectos ya dijo el pueblo sí vamos a ser perfectos sí tienen que ser perfectos no pueden matar no pueden codiciar no pueden robar no pueden alterar van a cumplir 613 leyes tienen que sacrificar animales tienen que ser perfectos ¿qué les parece? pero yo los voy a proteger y los voy a bendecir sí el pueblo si no cumplimos no mata no hay problema nosotros lo vamos a cumplir ahí viene ¿qué pasó? no cumplieron no cumplieron nosotros los hermanos somos tendientes a caer somos porfiados y pasó toda esa dispensación entonces el señor dijo miró y dijo ¿saben chiquillo? no resultó no, no resultó así que vamos a hacer un nuevo pacto y entra el mejor pacto y entra el hijo entonces les dice yo los voy a proveer los voy a proteger y los voy a bendecir esa va a ser mi trabajo y con eso lo juro por completo ustedes y el pueblo dijo bueno ¿y ahora qué tenemos que hacer? esto es la teoría lo estoy inventando pero ¿qué tenemos que hacer ahora entonces? y el señor le dijo ¿saben qué? no tienen que hacer nada mi hijo ya lo hizo con ustedes mi hijo ya se sacrificó mi hijo ya le robó su sangre mi hijo ya pagó el precio con ustedes y aún así yo los voy a mover los voy a proteger y los voy a bendecir a pesar de las cosas que hagan usted solamente tiene que hacer una cosa ahora y lo revisa con la vida anterior ¿cuál es? creer creer en el nombre del señor creer en el señor Jesucristo que es nuestro Dios y salvador si usted cree me da la gloria si usted cree en el hijo del hombre en el hijo de Dios será salvo al decir el nuevo pacto ha dado por viejo el primero y lo que se da por viejo se envejece dice el 13 está próximo a desaparecer cuando el escritor de Bedeo estaba escribiendo esto el templo todavía estaba en pie entonces entendemos que al decir un nuevo pacto está hablando del pacto de Jesucristo el que ya había hecho ya ha dado por viejo el primero ¿cuál era el primer pacto? el de Moisés con Dios y el pueblo las leyes y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer el escritor de Bedeo ya estaba profetizando lo que se había dicho de destrucción del pueblo del templo perdón porque si no hay templo no hay tabernáculo ¿dónde van a ir a hacer sacrificio? no iban a poder ni iban a tener cómo ¿haben escuchado la expresión? mi pueblo perece por falta de conocimiento la verdadera duda dice mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento y eso es lo que hoy en día nos está pasando a nosotros tenemos la gran fuente de conocimiento porque nos estamos quedando en lo que los demás nos dicen y nos estamos profundizando en la palabra necesitamos profundizar en ella tanto es así ¿alguien sabe dónde está Oseas? ¿quién puede buscar Oseas? ¿dónde está esa palabra? mi pueblo perece por falta de conocimiento ¿alguien puede buscar si más no recuerdo Oseas 20 para terminar con esa idea si más no recuerdo Oseas si alguien la cuenta ¿amén? ¿me encontró? ¿eh? dice aquí Oseas 4 Oseas 4 sí tiene razón ¿la puedo leer por favor Samuel que es aquí? ¿por favor Samuel? Mi pueblo fue destruido Porque le faltó conocimiento Por cuanto desechaste el conocimiento Yo te echaré del sacerdocio Y porque olvidaste la ley de tu Dios También yo me olvidaré de tus hijos Wow ¿Se dan cuenta? ¿Es juego? No ¿Alguien puede buscar Génesis 4? Versículo 1 Génesis 4, versículo 1 Voy a leer de nuevo O sea Mi pueblo fue destruido Porque le faltó conocimiento Por cuanto desechaste el conocimiento Yo te echaré del sacerdocio Y porque olvidaste la ley de tu Dios También yo me olvidaré de tus hijos ¿Tiene el Génesis 4? Por favor Conoció Adán a su mujer Eva La cual concibió y se dio a luz A Caí Y dijo por voluntad de Eva He adquirido varón Perfecto Leí las 5 primeras palabras ¿Qué están ahí? ¿El futuro físico está de cómo? La... ¿Quién sigo? Conoció Adán a su mujer Eva Aquí voy a hacer una comparativa Bien, el pueblo fue destruido Porque le faltó conocimiento Si se fijan en el Génesis Dice Conoció Adán a su mujer Eva ¿De qué conocer se refiere ahí? A tener relaciones sexuales Relaciones sexuales Pero más allá que eso Nosotros lo entendemos como relaciones sexuales Intimidad Intimidad La palabra conocer Tiene varios significados Y muchas de esas Es Intimidad Mi pueblo fue destruido Porque le faltó Intimidad con el Señor Mi pueblo fue destruido Porque le faltó Intimidad en tu habitación Porque no me buscaste a mí Cuando tu hijo se formó Porque no me buscaste a mí Cuando perdiste el trabajo Porque no me buscaste a mí Cuando tuviste problemas Porque no me buscaste a mí Cuando estuviste bien Porque no tuviste intimidad conmigo Por eso el pueblo fue destruido Porque le faltó Intimidad con el Señor Porque podemos tener Toda la ciberiorría Podemos tener todas las letras Podemos tener toda la información Pero si no tenemos el conocimiento La intimidad con la palabra Con el Señor No voy a poder nunca Llegar al lugar santísimo Mi pueblo fue destruido ¿Por qué no buscamos La intimidad con el Señor? En tus momentos de soledad Busca en tu trabajo Un momento para orarle al Señor Entrégale tu día Tu vida No te levantes Y te vayas de tu casa Sin orarle al Señor Entrégale tu vida a Él Cada día Porque no sabes Cuando va a ser el último Y tal vez te fuiste sin Tener intimidad con el Señor La única forma de conocer A tu esposa Y saber todos sus secretos Es tener intimidad con ella Y no estoy hablando De relación sexual Estoy hablando de Una unión Única Que nadie más en el mundo Debería tener con ella Es la misma relación Que usted debe tener Con el Señor Aunque Dios sepa Lo que te está pasando Usted cuénteselo Usted dígaselo Usted busque a Él Aunque Él lo sepa Él quiere como Padre Que usted le cuente Hermanos Lo vamos a dejar hasta acá Vamos a continuar El próximo martes Y los invito Por favor A buscar la intimidad Con el Señor Que Dios los bendiga Amén 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!